En los años 1600, cuando el tirano mandó Las calles de Granadena, aquella historia vivió Llegaron de estos guerreros, abritamos en cadena El chavo a mi tierra, que salimos de vuelta El chavo a mi tierra, que salimos de vuelta El chavo a mi tierra, que salimos de vuelta ¡Gracias!